Música Hola que tal amigo, bienvenidos nuevamente a tu matutina Carácter. El título de hoy es Macerando en Esperanza. Nuestro versículo está en Hechos 2.26 Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. La maceración es una técnica antigüísima para ablandar y dar aroma a los alimentos. Consiste primeramente en introducir el alimento en un líquido, sea agua, aceite o leche, para que tenga una consistencia y un sabor más apropiados a lo que se propone conseguir quien va a elaborar la comida. Después, tiempo para que el alimento se asiente y cambie. Pedro, en su sermón del Pentecostés, empleó un salmo de David, Salmo 15.9, en el que hablaba de la condición humana y de cómo el ser humano encontraba estabilidad mirando hacia Dios. Esa mirada motiva y vivifica. David decía que gracias a ella su corazón se alegró, su lengua se llenó de gozo, y su carne, lo más material del ser humano, pudo habitar en la esperanza descansando. Es una imagen que me recuerda la sensación que se experimenta en una fiesta. Alegría, conversaciones muy estimulantes, y cuando todos se marchan, recuerdos. Recuerdos reposados que nos hacen sonreír nuevamente, que nos animan a volver a reunirnos, a desear que la experiencia se repita. Y ponemos a macerar nuestras esperanzas de nuevos encuentros. El sermón de Pedro aceleró la imagen pública de la iglesia primitiva. Aparentemente, a partir de ese momento, no hubo descanso para ningún cristiano. Las presiones políticas y persecuciones sociales se intensificaron. Y a pesar de ello, mirar a Jesús los motivó a vivir alegres entre penurias, a hablar con simpatía entre injusticias, a macerar su ser en esperanza mientras todo se hacía tinieblas. Como dice Elena G. de White, en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin manchas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y las persecuciones no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. El Cristo triunfante, página 321. El mismo Pedro, años después de su sermón, diría Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Primera de Pedro 1, 3 al 5 Descansar en Cristo eliminará aquellas cosas que te sobran y te dará un sabor muy especial, sabor a eternidad. Ponte en sus manos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.